Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Con esto no os estoy diciendo que juguéis con estos campeones, sí o sí, o perdéis, no. Pero sí que es verdad que están muy rotos en el meta actual, ya sabéis que Red Games últimamente tiene un desbalanceo bestial, ¿vale? Así que bueno, habrá que aprovechar los campeones que están desbalanceados y que están rotos, ¿vale? Siento si en las últimas guías junto con esta, a lo mejor me repito un poco o repito muchos champs, pero ya sabéis que os dije que en cada parche traería los 5 mejores de cada línea. Por eso mismo lo más seguro es que haga una segunda parte de cada vídeo de ellos, ¿vale? De los mejores 5.000 y de junglas y demás, haga una segunda parte. Por el hecho de que hay muchos campeones que están rotos y para que no se haga tan repetitivo, ¿vale? Evidentemente la guía comentará en los 5 que a mí me parecen que están muy rotos, pero es que hay otros 3, por ejemplo, que también están muy muy rotos. Incluso otros 2 que dices, se pueden jugar perfectamente si lo que quieres es subir elo. Pero evidentemente ya sabéis que en este elo, en este vídeo no os estoy obligando a jugar con estas campeones, ¿vale? Ni mucho menos, pero bueno, yo que sé, ya que hay un desbalance de Riot Games, coño, aprovecharlo y subir elo, ¿no? Todo el mundo quiere ganar y todo el mundo, yo creo que debería de aprovecharse de las cosas que están rotas, ¿no? Evidentemente pasándoselo bien jugando, pero vamos a comenzar hablando de Fiddlesticks, ¿vale? Es el jungla más roto en el meta actual, ¿vale? Está junto con Grapes, más o menos. Pero bueno, se ha determinado que Fiddlesticks está mejor que Grapes, ¿vale? Y sí que es verdad que, bajo mi opinión, Fiddlesticks está bastante roto. Farmea de puta madre la jungla, farmea como Dios, no sufre una mierda, farmea muy rápido además. Y ya no es solo eso, sino que poder limpiar la jungla del suelo perfectamente, incluso sin ítems, incluso solo con un ítem la limpia de una, no sufre. El tema del mana tampoco es un problema muy vasto, ¿vale? Que digamos, y ya no es solo eso, sino que para hacerse objetivos se los hace bastante rápido. Y lo mejor que tiene es que tiene una amalgama de habilidades, un silencio que jode un huevo, un huevo, un silencio que diga un miedo, el miedo que jode muchísimo, pero sobre todo el tema de la ultimate, ¿vale? Si Fiddlesticks está tan, tan roto en el meta actual es más que nada por la maldita y puta ulti que tiene. Que es que, tío, las cosas como son, no hace muchísimo, muchísimo, muchísimo daño. Es un daño en área y en teamfight es perfecto, ¿vale? Con que tengas un Zhonya y la puta ulti es que eres Dios. Porque gankear con Fiddlesticks es bastante rápida, además de que tiene ese ward especial, ¿no? El espantapájalo, ese sí que pone que también puedes ver wards y demás, da bastante visión. Quieras que no, el nuevo Fiddlesticks es más complicado que el antiguo, pero está bastante más roto. Y en el meta actual está rotísimo. Os aconsejaría jugar a Fiddlesticks si lo que queréis aprender a usar, en todo caso, si lo que queréis es ganar. Las cosas como son, ¿vale? Tiene poco, digamos que, tiene counters, evidentemente, pero sigue estando muy roto. Es que son campeones, es como Fiora Top, como os dije en su momento. De igual que tenga counter, porque está tan roto el campeón que puede casi con cualquiera. Así que, lo dicho, ¿vale? La ulti es la puta hostia. Y pasamos a Grapes, ¿vale? Grapes es otro campeón, como os dije antes. Está al nivel de Fiddlesticks, están ahí, ahí. Si no es el primer puesto, es el segundo. Es un tirador que tiene muchísimo daño, limpia muy rápido, gankea de puta madre. Es súper fácil gankear con él. Porque Fiddlesticks, a lo mejor, hasta que no tienes el nivel 6, pues quizás se complica un poco la cosa, ¿no? Pero es que es súper fácil con Grapes. Es súper fácil gankear, ¿vale? Y quieras que no, no dejáis en un tirador. Sé que no es un tirador que tenga tanta distancia como un tirador normal, como una Queen, un Twitch o cosas por el estilo. Pero evidentemente, aunque tenga menos alcance, es a distancia. Y quita un huevo, quita muchísimo. Tiene muchísimo burst ese campeón. Luego una ulti que, para el tipo que es de THP, toma balazo y en toda la boca y te mata. Ya no solo eso, sino que tiene una de las mejores habilidades, siempre lo he dicho, una de las mejores habilidades del juego. Que la gente subestima que es la W, ¿vale? Lo de la pantalla de humo, creo que se llama, si no me equivoco. Algo por el estilo. Que jode un huevo. Jode muchísimo y la gente lo subestima. Hoy, por ejemplo, me enfrento a un Graves en Ranked y me cago en la puta. La W de mierda de Texas sin visión. Y cuando sales de la W ya han pasado miles de cosas. Y me ha jugado en el support, porque yo soy mi support y me jode muchísimo. Voy a escudar a alguien, voy a curar a alguien. Pum, pantalla de humo. No veo una mierda. Y digo, me cago en la hostia. Salgo y ya mato a la DC. Es como, joder. Pasa una tontería, ¿vale? Evidentemente hay trucos contra eso, ¿no? Como cliquear tu habilidad. Ya que no ves el terreno, pues cliqueas una habilidad. Por ejemplo, si bajo Lulu y quieres ponerle escudar la DC. Pues clic y está cerca de la DC. O crees que está cerca de tu ADC. Como no le ves, pues bueno, cliqueas la E encima del minimapa. En la cabecita de tu ADC. En el dibujito de la DC. Le cliques encima con la E. Y entonces se lo pones, ¿no? Aunque no veas mucho y tal. Pero jode muchísimo, tío. Esa habilidad yo creo que está bastante, bastante rota. Pero ya no solo eso, ¿no? Sino que en Raid se puede hacer objetivos él solo, ¿vale? Y creas que no es lo que os dije, ¿vale? A la hora de farmear sí que es verdad que tenéis que saber cómo moveros. Y aprovechar el tema del impulso ese que mete y aparta, aleja un poco a los enemigos, ¿no? Pero cuando sepáis más o menos manejarnos con él y usar buenas es. A la hora de ganar es muy fácil, tiene movilidad. Y no deja de ser un tirador. Así que aprovecharlo en el meta actual que está muy, muy, muy roto. Y ahora vamos a hablar de un jungla diferente, ¿vale? Este jungla sí que es verdad que hace un huevo que no hablo de él. Y es Nocturne, ¿vale? Yo creo que Nocturne ahora mismo sí que es verdad que no está en la S más, ¿vale? Creo que tampoco está en la S. Pero con el buffo que le han hecho, bajo mi opinión, yo creo que es un campeón que está muy roto, ¿vale? Sí que es verdad que Nocturne se está jugando más en mid. Y no es coña, se está jugando más en mid que en jungla. Y sobre todo por la R, ¿vale? Digamos que lo que tienes que hacer es, incluso en jungla o en mid, da igual. Pero lo que tienes que hacer es farmear con él, farmear con él, farmear con él, hasta tener el nivel 6. Y al tener el nivel 6, siempre que tengas la R, gankear. Sí o sí. A poder ser, gankea. Porque la ulti de Nocturne es, puse a su ulti y es casi kill, ¿vale? Es casi kill asegurada. Sí que es verdad que en comparación con otros junglas se queda un poco por detrás. Porque, bueno, quieras que no, no aguanta mucho y demás, pero mete un huevo, ¿vale? Y también, a ver, Nocturne sí que depende mucho de qué sinergia tengas con el equipo. Porque si no tenéis ningún tanque, no te pides a Nocturne. En plan, porque es un campeón que tiene mucho daño. Si ya tu equipo de por sí son full asesinos o tiene muchísimo daño, píate un jungla tirando a tanque, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, Nocturne me parece un jungla de la puta hostia, ¿vale? En cuanto tienes la ulti, te haces imparable, gankeas y suele ser kill asegurada. Y si no, matas. Al menos le agastas todos los summoners, haces baquear al enemigo sí o sí. Y entonces, quieras que no, ese es un gran apoyo a tu aliado en la línea, ¿no? Y lo bueno es que como la han bufado, ahora farmea bastante más rápido la jungla. Y parece una tontería, pero la farmea bastante, bastante rápido. Y quieras que no, eso de que quita una habilidad, que quita una habilidad, ¿no? El escudo ese de la E. El tema del miedo, porque también mete un miedo, ¿no? Es como Phil Sticks en este caso. Sí que es verdad que no lo mete al momento, ¿no? Tienes que perseguir al enemigo, pero bueno, tiene mucha velocidad de movimiento y demás. Así que no te es tan difícil, ¿no? Es más, incluso gracias al miedo ese a que se prolonga un poco, digamos, que a obligarse al enemigo a que se flashe más de una vez. Así que sí, os aconsejo a Nocturne en meta actual. Yo creo que con él se puede subir bastante bien. Sí que es verdad que a lo mejor no está en la S más ni en la S ahora mismo. Pero yo creo que para el siguiente parche va a escalar bastante y yo creo que se va a posicionar muy por encima, ¿vale? Evidentemente Phil Sticks y Grapes yo creo que están bastante más rotos. Pero Nocturne es una muy buena opción y más si sois amantes de jungla. Yo, por ejemplo, la jungla tuve mi temporada en la que me gustaba mucho y le di bastante a Nocturne porque me pareció un campeón muy divertido, tío. No sé, me gustaba mucho. Y es muy fácil a ver que Arconé, seamos sinceros. Con una puta ulti que tengas, con que tengas visión, te lanzas y a full y ya está. Pero bueno, vamos a ir con otro campeón, ¿vale? Que sí que es verdad que aquí he tenido que... Es que hay muchos campeones que están en la S más, ¿vale? Pero bueno, he optado por Bolivar. Bolivar es un campeón que ahora mismo está muy roto, ¿vale? Es imparable, es un puto campeón que le he visto tener 10 de vida y de repente 500, ¿sí? Es decir, ¿qué cojones, tío? Se cura un huevo, mete un huevo, inutiliza torretas, que parece una tontería pero es la hostia. Tiene una ulti que es un salto que puede saltar paredes, por lo que, bueno, a la hora de gankerete es bastante más fácil. Y tiene mucho daño, tiene CC. Digamos que, para mí, bajo mi opinión, Bolivar es un campeón ahora muy completo, ¿vale? Y yo creo que, además de que esté muy completo, las estadísticas básicas de Bolivar son bastante grandes. Es el típico campeón que, para aguantar tantísimo, mete muchísimo. Es como, ¿qué cojones me estás contando? ¿Cómo puedes ser full tanque y hacer tanto daño? Así es Riot Games, ¿no? Pasa con Garen también, ¿no? Que va full tanque y hace full daño también. Y dices, ¿qué cojones, tío? Es lo que tiene, ¿vale? Evidentemente no es un asesino, no es de burst, no es de prum, te mete tú y te revienta. Pero, coño, es un campeón que tú te empiezas a enfrentar con él y te hace la vida. Pa, 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 toma por culo y te quedas en plan, tío. Pero, ¿qué cojones, tío? Además, es muy difícil huir de un Bolivar, ¿vale? Siempre y cuando lo sepa usar. Luego el tema del A, el escudo, la ulti que la hace más grande. Encima, es que termina aguantando un huevo y termina metiendo muchísimo, sobre todo con la W. Luego se cura un huevo, el puto campeón, tío. Yendo con una build más o menos full tanque. Es un puto campeón y rankear con él es bastante fácil, ¿vale? Así que es verdad que el Bolivar anterior era mucho más fácil de usar. Este es un poco más complicado, pero sigue siendo muy fácil de usar. Así que es un campeón con el que con tres partidas que os echéis en plan jugando serio, yo creo que ya lo podéis llegar a dominar bastante bien. Y lo que os dije, ¿vale? Es un campeón que evidentemente al ser muy tanque y hacer mucho daño, limpia muy rebilla en la jungla. Además, sobre todo con el tema de la pasiva del rayo y las W, que va tirando. Y es muy fácil hacerse objetivos con él, como dragones y divarones. Te los haces así de rápido. Así que sí, os aconsejo a Bolivar 100% en el meta actual. Pero 100%. Luego aquí, a ver, estaba pensando en elegir un campeón u otro y tal. Vamos a ir con Echo, ¿vale? Echo es un campeón que sinceramente está bastante roto en el meta actual. Y sí que es verdad que a lo mejor a veces he escalado un poquito. Antes estaba entre los tres mejores, más o menos. Pero sigue estando entre los cinco mejores, ¿vale? Es un campeón que tiene muchísima movilidad, limpia bastante bien. Ahora, hubo uno que me recuerdo que me dijo en un comentario cuando hablé de Echo, que me dijo, ¡guau! No limpia tan bien como tú crees. Sinceramente, he hecho ya, joder. Lo he probado bastante en comparación con otros junglas APs y limpia bastante bien. Eso de que no limpia bien, no. Limpia bastante bien. Además, pensad que tiene bastante worst. Es un campeón con bastante worst. Aguanta lo suyo. Y ya no es que solo que aguante, sino que tiene una puta ulti, que es como que lo tienes que matar dos putas veces. Ya es que un campeón al que tienes que matar dos putas veces, es perfecto para divear, ¿vale? Y ya solo eso, gana bastantes puntos. Limpia bastante bien. Para hacer su objetivo no es tan a mal y para rankear con él es súper fácil, tío. Es muy fácil dar con la Q, porque tiene muchísima anchura la habilidad y encima ralentiza bastante. Es muy fácil dar con la E, porque clicas encima del campeón, encima te deslizas y vas hacia él. Y luego el tema de W es lo único que medianamente veo complicado en el campeón, ¿vale? Que es meter una buena W, ¿no? Lanzar bien lo que viene a ser la bolita, ¿no? Que crea el campo ese en el suelo. Pero sinceramente no tiene mucha complejidad. No es nada complejo como mucho lo que os he dicho, la W, meter buen stun. Quitando eso, yo opino que es un campeón bastante fácil de usar. Encima salta paredes, cosa que hay que tener en cuenta. Para hacer counter jungle también es muy bueno, aunque la gente se crea que no. Y la gente tal es muy buena haciendo counter jungle también. Siempre y cuando se pasa a hacerlo, claro está. Pero sí, es un campeón bastante rotillo, la verdad. Y por nada más, chicos, hasta aquí la guía de los 5 mejores junglas en el meta actual. Ya sabéis que quiero traer una parte 2, porque hay otros 5 junglas de los que no he hablado, pero están muy rotos en el meta actual. Y les podéis sacar bastante partido. Dicho esto, evidentemente, alguna hora me puede dar comentarios. ¿Por qué no has dicho a este campeón o no has dicho a este otro que también están muy rotos? Digo los 5 mejores bajo mi opinión, pero evidentemente ahí, como son 5 los que digo, no añado más porque son 5 y por mis cojones digo 5, ¿vale? Pero perfectamente podría añadir otros 3 que están muy muy rotos y están al nivel de estos 5 que os acabo de decir perfectamente. Por eso mismo suelo hacer una parte 2, ¿vale? Porque ahí comento los otros que están rotos en el meta actual y se le puede sacar bastante partida. Nocturne ha sido una pequeña excepción que he puesto, ¿vale? Porque es un campeón que no está en la S más ni en la S, creo. Pero bajo mi opinión está bastante roto y yo creo que le podéis dar bastante chicha con lo fácil que es si el buffo que le hicieron esta crema. Así que nada, chicos. Ha sido todo un placer. Ya sabéis que agradezco el corazón de los likes, el apoyo que me deis con los comentarios y esas páginas. Y poco más que decir. Un placer y hasta el siguiente.